la resección muchas gracias por invitarme es un honor y un placer estar aquí aunque hace un poco de frío como americano yo pensaba que siempre hacía calor aquí el título que me dieron para mi charles la resección laparoscópica transgástrica de tumores gástricos, pero debo poner esta técnica en el contexto de la variedad de las estrategias de cirugía mínimamente invasiva para los tumores gástricos que no son adenocarcinoma. La resección por vía laparoscópica de adenocarcinoma tiene sus propias técnicas de literatura y controversias, como hemos oído. Hablamos de los tumores que requieren más o menos una tumorectomía, es decir, resección con un margen perífico fino. Hay tres tipos comunes de estos tumores. Los más frecuentes son los tumores del estroma gastrointestinal, los GES. A veces hay un adenoma velloso grande, un cáncer gástrico temprano, que merece esta técnica. Pero la mayoría de estos se pueden quitar los gastroenterólogos usando resección endoscópica de la mucosa o EMR. La literatura sobre resección de GES por cirugía mínimamente invasiva se refiere en su mayoría a grupos pequeños de pacientes de un único hospital. El mayor estudio es una serie multiinstitucional en Europa que se muestra en la esquina superior izquierda de aquí. El artículo describe casi 300 casos por vía laparoscópica en comparación con casi 400 por vía abierta. Todos son series retrospectivas de pacientes bien seleccionados. Se selecciona cirugía mínimamente invasiva para los tumores más pequeños en un lugar favorable del estómago. Y, como siempre, el procedimiento laparoscópico está asociado con menos movilidad, mortalidad, pérdida de sangre y estancia hospitalaria, sin efecto negativo aparente sobre el riesgo de recurrencia o sobrevivencia. Pero nadie publica sus fracasos. Hay informes de ruptura de los tumores GES con los instrumentos laparoscópicos. A veces es difícil manejar un globo de agua con palillos. Además, hay informes de recurrencia local o en las inserciones después de una resección laparoscópica que podría ser debido a un dérame. Y si han publicado informes, eso quiere decir que ha pasado más veces. La técnica de resección depende en la posición del tumor en la pared gástrica y la posición en el estómago. Para esta última, que llamaré geografía, hay cuatro patrones comunes. Los tumores del estómago gastrointestinal empiezan en la túnica muscular. En inglés se llaman la muscular propria. Pero cuando los tumores se agrandan, a veces crecen adentro del lumón gástrico y se vuelvan endofíticos, a veces exofíticos, y algunas veces tienen un componente en cada lado. Este esquema se refiere directamente a la estrategia de resecarlo. Los endofíticos y exofíticos a menudo se pueden resecar como un wedge con grapadora. Los que cruzan la pared requieren una resección circunferencial con clausura del defecto, como se ve aquí. Antes de ir al quiráfano, es esencial tener un TAC para saber de antes si tiene un componente externo y en qué parte del estómago está situado. La endoscopía a veces no lo dice todo. Yo prefiero que los pacientes tomen agua como un agente de contraste negativo, como se ve aquí en el medio, se ve mejor dónde está el tumor. Eso es uno que cruza la pared y tiene un componente en cada lado, que también es bastante común. Sin duda, los tumores más fáciles son los situados en la periferia, que se pueden resecar como un wedge con grapadora así. Aunque si se deja una manga estrecha, hay mayor riesgo de fuga, igual como ocurre a veces en las operaciones bariátricas. Los tumores situados en el estómago distal presentan un reto mayor. La pared del estómago distal no es tan maleable para tirar dentro de la grapadora y también hay más riesgo de estrecharlo demasiado si intentas hacerlo así. Es más común que se necesite extirparlo de la pared y coser el defecto, pero si lo cierras en la dirección transversal, entonces no se estrecha el antro. Aquí hay un ejemplo típico en el TAC, en la esquina a la izquierda. Aquí se ve el tumor, que es endofítico. Y aquí, durante la operación, el tumor y el defecto aquí en la pared del estómago. Y aquí se ve la línea de sutura. A veces ahora yo hago eso con el robot, porque tenemos esos recursos y la verdad es que es fácil coserlo y es buena práctica para mi fellow. A usar el robot, porque usamos el robot para los casos más complicados en general. Esta es otra situación bastante frecuente. Se ven los yes en la curvatura menor, cerca de la incisura, aquí, un poco más arriba, en esta área aquí. En estos casos, la clave es preservar las ramas del nervio vagal, independiente de la forma de resecarlo. Lo que hago yo es, yo divido cada haz neurovascular cerca del tumor, aquí, con el ligosure, y dejo cada vascular retroceder para proteger las ramas al píloro. Y así puedes cerrar el defecto y preservar el nervio. Si no has hecho eso, el paciente puede tener problemas con el retraso del vaciamiento gástrico después de la operación. Y he visto pacientes con este problema que han mandado otros médicos de otros centros. Finalmente, llegamos al tema de la resección lapiscópica transgástrica. Esta técnica se reserva para los tumores endofíticos en el estómago próximo. Aquí se ve la técnica. En la técnica, se introducen los trocares dentro del estómago mismo. En general, tirando el tumor hasta que tenga un pedículo que permite resección con grapadora. Así. Aquí hay un ejemplo, aunque no es lo más fácil, porque este tumor tenía una base ancha y estaba cerca de la unión gastroesófaga. A la derecha se ve la pared cerrada después de la resección. Igual como en el dibujo, siempre dejo el endoscopio en el esófago para proteger la unión. Se necesita usar los trocares de VersaStep diletando de una manera radial para sujitir la pared gástrica. Una alternativa son los trocares que tienen los globitos que se ven aquí, aunque me parecen más difícil situar en la pared gástrica. Voy a enseñaros un vídeo. Este es el caso. Un varón de 74 años que tomaba Plavix para su enfermedad arterial perífica vino al hospital con hemorragia gastrointestinal causada por este tumor pequeño en el cardioscástica. Al igual que muchos tumores GIST, se observa en el TAC un poco de calcio en el tumor y ahora se ve por qué tomaba Plavix. Ahora la operación. Escoge este caso porque ilustra un principio importante de estas operaciones. Tienes todas las herramientas de cirugía laparoscópica y de la endoscopia. El paciente tiene un margen costal un poco bajo y había adherencias. Entonces, en este caso decidí poner solo dos trocares en el estómago. Pero la verdad es que si volviera a hacer esta operación, pondría un tercero para ahorrar tiempo y hacerlo más fácil. Pero fue un rato verdadero para mí. Aquí se ve que el tumor tenía un pedículo suficiente para resecarlo con la agrapadora. Aquí he introducido una ligadura endolup para enlazar el tumor. El endolup está al lado de la cámara, en este caso, en el mismo trocar. Necesito una asa y también eso hace el pedículo un poco más fácil. Después de este primer disparo de la agrapadora, no estaba satisfecho con la cantidad de tracción que tenía. Pero solo tenía dos trocares. Entonces, empecé a usar la cámara del endoscopio para que tuviera un trocar y, por lo tanto, un instrumento dedicado para tirar mejor el tumor. La verdad es que no es fácil usar la cámara del endoscopio para hacer esta parte de la operación. La parte más difícil es mantener un horizonte para el cirujano que refiere al mundo normal. La verdad es que no es fácil. 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 Y aquí voy a quitar el tumor de la boca, del esófago y después la boca. Y cerrando los agujeros en la pared del estómago. Una cosa útil que todavía no os enseñé bien en este vídeo es que en el momento de enlazar el tumor con el endolup y otra vez en el momento de disparar la agrapadora, debes desensuflar el estómago un poco. Es particularmente importante si se trata de un tumor con una base ancha con menos pedículo. Pierdes la vista un momento, pero vas a conseguir agarrar más de la pared debajo del tumor. Aunque la indicación más común para la resección transgástrica es un GIST, quería mostraros una adenoma grande porque las habilidades son un poco diferentes. Este era un varón que presentaba con disfagia debido a este adenoma velloso grande. Esta posición es más o menos imposible extirparlo con la técnica de resección endoscópica de mucosa. Porque el endoscopio estaría demasiado retorcido para tener acceso. En este caso el adenoma empezaba en la línea Z. Entonces, mientras yo estaba accediendo al estómago, mi compañero, un gastroenterólogo, empezó a inyectar Indigo Carmen. Eso permite separar el adenoma de la túnica muscular. Usé electrocauterio y también un poco de ligature para resecar el tumor. Y el color del Indigo Carmen ayuda mucho. Esto deja una lesión ancha. Los gastroenterólogos, como ya sabéis, necesitan usar los clips metálicos para cerrar la lesión. Pero en este caso, es obvio que yo podría cerrarlo cosiéndolo. Sin estrechar la unión. Dos meses después, se ve la unión abierta. Aunque los puntos de seda todavía son visibles. En resumen, la estrategia de resección de los tumores gástricos menos agresivos depende de cada caso. Se puede utilizar todos los instrumentos endoscópicos y laproscópicos y abiertos en maneras creativas. La resección laproscópica transgástrica es un truco bueno de vez en cuando. Muchas gracias. 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 Gracias.